Música Y esta es la cuestión que te estábamos diciendo de que te tienes que tener mucho cuidado donde te parás, porque mira esto es lo que te estábamos comentando que te tienes que tener sumo cuidado donde estás parado porque mira, a simple vista aquí no se mira nada no se mira nada pero mira lo que vamos pasando con cuidado en esa zona imagínate si no llegáramos a deslizar pero es impresionante y esto huele a azufre mira esas partes blancas minerales son ahí nos está indicando este azuche que son minerales minerales del centro de la tierra pero que impresionante lo que se observa señores mis estimados esto realmente es una joyita y la emoción me está me está atrapando mis estimados porque justo me estoy recordando igual el azuche por ahí me está recordando que tenga cuidado donde me paro porque como te digo acá nos han hecho comentarios de las personas locales de esa zona que esa zona también conocida como los pantanos y uno tiene que tener cuidado donde donde estaba pisando porque está propenso a hundirse y créanme hundirse en esta zona con este agua a esa temperatura realmente no quiero ni imaginarme lo que le pueda pasar a mi cuerpo huila es que realmente estamos anonadados mis estimados estar caminando en medio de de eso y si fíjate que yo quisiera seguir avanzando pero por ahí por ahí esa azuche me dice no cuidado que no te gane la emoción porque no queremos llevarte de emergencia al hospital pero mejor mejor decir aquí corrió que mejor terminame la frase vos ahí en los comentarios pero uy 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 quema esa bosa otras partes de las historias que nos han comentado algunos seguidores de de estos sitios que también se les conoce como pantanos y que me comentaban de que además de tener cuidado con las culebras también hay que tener cuidado donde nos paramos porque pudiese estar propenso a a hundirnos y como pueden observar ahí la temperatura con la que está ese agua literalmente acá donde estamos de hecho estamos algo retirados y se siente el vapor en ese momento y estamos entrando en una área protegida de las pocas que hay acá en el salvador precisamente en el bosque de chilanguera área natural protegida y para las personas que a lo mejor quisieran saber el dato exacto de dónde es que estamos ubicados nos encontramos acá en en el municipio de chirilagua bueno ahora ya estamos 2023 ya no existen los municipios es el distrito de chirilagua en la comunidad de chilanguera san miguel el salvador para todas las personas que a lo mejor tengan curiosidad dónde es este sitio increíble pues ahí está el dato justo estamos entrando en la laguna agua caliente un lugar histórico y bastante peculiar ya que los restos de dicha laguna prácticamente han quedado inexistentes cosa que lo van a descubrir a continuación en el video y vamos ya adentrándonos un poco más en esto mis estimados que que son hervederos o solo es mirar ahí a esa suche impresionante es que realmente este sitio migesimado es parte de de las bellezas con las que cuenta nuestro querido pulgarcito de américa si vos estás en el exterior ahí abajo te voy a estar dejando nuestro contacto de igual forma si quisieras venir y conocer acá nosotros con gusto te traemos porque sin duda aquí en oriente del país esta suche hay un montón de sitios que son pocos explorados pero realmente son una caja de sorpresas fíjate que hay unos auxoles que ya hemos nosotros ya hemos ido a esos lugares pero no hemos dado con ellos y existen y eso es lo curioso de aquí en oriente mira que está repleto de auxoles y algo curioso que vas a ver de este al que vimos allá en Chinameca desde ya se puede ver el azufre está en pequeñas cantidades o sea si hay azufre obviamente pero está en menor cantidad como estaba ya te acordás que apenas llegamos y el olor al azufre era fuertísimo y acá como que está un poco más más limpio el aire ya vas a ver o sea sigamos conociendo y vas a ver que ya vas a ver la diferencia gracias a esto aprendí la diferencia entre un auxole un punto y otro y ahorita estamos pasando por los auxoles que son más más pronunciados allá hay varios ahí en esa zona y acá específicamente en este que es uno de los más grandes y se mira como que es la zona donde más está hirviendo señores el agua Jesucristo ese vapor es que se siente mis estimados se siente realmente cuando cuando ese humo se acerca a nuestro cuerpo se siente radicalmente el cambio de temperatura que va llegando brusco brusco realmente sí y mira mira eso está que quema en este video se trata más de que él conozca o sea porque yo conozco el char vamos a pasar ahí de algún modo despacio porque esa agua está hirviendo seguimos avanzando y por supuesto voy siguiendo ese asucho porque es el que mejor conoce el terreno antes hay una pasada pero ya desapareció venite por acá vamos a rodear porque te repito te repito acá tenés tener tener que tener cuidado donde pisas entonces aquí donde vamos prácticamente antes era una laguna de ahí para abajo y el río la la rellenó el río grande fue lástima para abajo no hay problema entonces para la montaña juela y vamos o sea que como eso prácticamente tiene conexión va con el chaparrastique y cuando nos están diciendo de que cuando 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 ahí entra en actividad el chaparrastique justo en esta zona esto revienta entonces impresionante los datos ahí ahí en el fondo se puede observar el imponente volcán chaparrastique y todo esto que está aquí que podemos observar está conectado con ello esto es lo que te estábamos comentando que tenés que tener sumo cuidado donde estás parado porque mira a simple vista aquí no se mira nada no se mira nada pero mira lo que puede estar escondido entre la entre el monte otro otro ausor señores y este bastante pronunciado como mira como como sale el humo eso está que herve de hecho estamos acá y se siente el gran vapor que está emanando impresionante y no sé si se alcanza a notar en la cámara pero allá señores en el fondo hay más ausoles tremendos tremendos señores lo que estamos descubriendo este lugar sin duda es una caja de sorpresa y comentándote parte de lo que estábamos hablando al inicio de lo que nos estaban diciendo las personas locales es que en esta zona anteriormente era una laguna pero cuando creció el río se tapó por completo y es por eso de que acá nos están diciendo que es zona de pantano y que tenemos que tener cuidado donde estamos parados porque si un paso en falso podemos quedar hundidos ahí y quien quita no Dios no lo quiera puede perder la vida así que prácticamente hay que tener mucho cuidado también si vienen a estos sitios porque es un sitio increíble realmente es un sitio increíble pero también tiene ciertas complicaciones pero también hay que recalcar la hospitalidad de las personas por acá y se les pide que no traigan mascotas que venga suelta bueno no traigan mascotas realmente aquí porque así se descuidan van a pasar un momento muy horrible en este lugar vean esta planta o sea esta planta es tan resistente como cualquier otra pero no soportó el calor mira no soportó el calor y lo curioso es eso mira mira cómo se saca te soporta es increíble cómo aguanta todas esas plantas mira porque está constantemente el vapor creo que se puede pasar por aquí con cuidado con cuidado mi decimado Jorge hay que saber muy bien dónde dónde estamos parados es un río de agua hirviendo es un río de agua hirviendo no acercar la mano solo acercar la mano solo acercar no se siente se siente imagínate meter el dedo ahí quemadura de segundo grado quizás tranquilamente para rosales mira mira eso es a lo que la gente se refiere son como como le llamo huracos son como huracos mira llenitos de agüita y hay como una cueva mira ahí ese es el problema mira por eso se le pide a la gente que venga con mucho cuidado porque posiblemente en el momento donde se apare en algún sitio se puede abrir la tierra y se quemó se quemó esto no se podían ver antes esto es aquí no se nos ahora pero cuidado porque de hecho donde estamos caminando ya se siente más floja la tierra sí bastante hay que en el zacate si quieres parato ajá a la madre y aquí otro pero se ve flojo ahí cuidado ahí esto justo eso a eso se refiere no se miran literal de hecho en la en la cámara no se alcanza a ver pero ahí está ahí ahí empieza mira ahí 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 empieza imagínate imagínate das un paso de falta eso la quemadura que te vas a llevar super caliente no no hay forma no no hay mejor evitemos de lado si hay que cuidar ahí y te ponen en el zacate porque mira es que es impresionante mis estimados no sé es que realmente en cámara no se logra a disfrutar tanto como nosotros acá donde estamos presenciándolo que locura si ustedes sienten miedo viendo este video imagínense nosotros favoritas que estamos caminando literal literalmente en un respiradero del volcán porque prácticamente este sirve para enfriarlo según se entiende esa es la función de estos huel y allá en el fondo siguen si sigue sigue saliendo humo desde acá si se echa de ver y no es que se esté quemando literalmente son son los hervederos los ausoles huel que loco sin duda mira la estrategia que estamos usando ahorita con con esas huches es pararnos en el zacate porque aquí ya me da miedo hay que pegar la retirada aquí mejor abandonar porque ya no se mira nada y no vaya a ser que quedemos que quedemos atrapados así que por ejemplo es que mira pues todo eso mira están bien ocultas hacia un mal paso por ejemplo ahí mira apenas se nota ahí hay otro es que no no se echan de ver creo que esto se escucha bien bien fuera ya fuera ya ahora imagínate como debe ser ese monstruo ese es el que dijo no 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 dicen que ese es chiquito o sea ese es pequeño dicen que hay otro que se llama fumarola el toro dicen que es enorme vamos a ver si podemos llegar hasta ahí vamos vamos a retirar a la gente mis estimados vean que pedazo de toma la que hemos sacado en ese preciso instante esto es una prueba de que sin duda oriente es una caja de sorpresa específicamente estamos acá en chilanguera chilira chililagua san miguel y este prácticamente es el ausol más grande que hemos conocido se podría decir que es uno de los más grandes del salvador y ahí donde lo están viendo no sé si se alcanza a presenciar en la cámara ahí está mira mira ahí en esa parte está hirviendo toda esa agua que se mira ahí está hirviendo y como te estábamos diciendo en continuación de la historia esto anteriormente fue una laguna que quedó tapada debido a que el río grande de san miguel se salió de su cauce y prácticamente esto es los únicos restos que quedan de lo que fue acá la laguna de agua caliente y mira mira esto es una joyita esto realmente es una joyita y es un un bote es una canoa que prácticamente se usaba para embarcarse acá y salir de pesca impresionante señores no hay palabras para describir esto que estamos observando que bendito el salvador que tremendas imágenes las que nos están regalando señores señores en cámara no se termina de apreciar realmente lo que estamos viviendo impresionante adentrándonos un poco más es impresionante y esto sin duda son muchísimo más grandes de los que hemos visto al inicio y de igual forma te repito que tenés que tener muchísimo cuidado donde estás pisando donde te estás parando porque peligroso te hundizo porque mira ahí se miran pisadas y se observa de que está hirviendo que está hirviendo como te repito aunque por por difícil que que se que se pueda por difícil que se pueda asimilar eso donde estamos parados un día fue una laguna eso donde estamos parados un día fue una laguna y estos son los restos que quedaron de esa laguna prácticamente se convirtió en pantano rodeada de muchos auxoles que prácticamente son los respiraderos de ese imponente que está allá en el fondo qué impresionante de ese